Y bueno, nos vamos a entrevistar porque como todos sabemos, el domingo hubo un importante plebiscito acá en Chile acerca de una nueva constitución que reemplazaba, reemplazara, mejor dicho, a la constitución de Pinochet. Entonces para eso vamos a conversar con Javier Sandoval, que no tengo todos sus datos, pero sí me han dicho que es una persona muy importante acá en la política chilena y en particular eleccional. Buenas tardes Javier, ¿nos estás escuchando? Hola Daniel, sí, buenas tardes, estoy escuchando un poco lenta la señal en llegar, pero espero que podamos conversar sin problema. Hola Javier, es una radio rebelde, que es una radio que sale en Buenos Aires, no es una radio muy grande, pero tampoco es muy chica, es una radio importante, y lo más importante es una radio de lucha. Así que desde ahí, y el programa nuestro se llama Todos los Fuegos para no ser menos. Radio rebelde, me imagino que conocerás las reminiscencias de dónde viene el nombre, y nosotros Todos los Fuegos porque tratamos de abrirnos un poco a las ideas de la lucha. Bueno, Javier, ¿qué pasó el domingo? Hacernos un contexto primero para ubicar a la audiencia, y luego entramos en el análisis. Sí, bueno, el domingo hubo una participación muy alta del padrón electoral en Chile, a partir del cambio a voto obligatorio, y eso sorprendió cómo se tradujo en una votación poco previsible en términos de las diferencias que pudiera haber entre las dos opciones en juego, que eran dar un salto hacia una nueva constitución que consagrara el Estado de Derecho, el Estado garante, y se atreviera, digamos, a sentar las bases de la superación del modelo de Estado subsidiario. O rechazar esa propuesta, manteniéndonos entonces en el mismo marco en el que venimos y venimos desenvolviéndonos como sociedad desde hace 30, 40 años, y donde la opción mayoritaria optó por rechazar la salida o el camino de salida constitucional que construyó la Convención Constitucional durante un año acá en nuestro país para abordar y salir de la crisis política que se está viviendo hoy por hoy en la sociedad chilena y que detonó el 18 de octubre del año 2019 y que se mantiene hasta el día de hoy si bien ha ido comportándose, digamos, de distintas formas a lo largo de esta colectura, digamos. Con esto se posterga, se gana tiempo el modelo y detiene, frena la posibilidad de que a partir del texto constitucional se genere una nueva arquitectura de la toma de decisiones de los espacios de poder en la sociedad chilena y que a su vez se vieran tocados intereses que si bien no son todos los intereses que tiene el capital en Chile, digamos, sí son intereses importantes que por lo menos competen a los derechos sociales y a las políticas públicas que han sido generadas sobre la lógica de la privatización y del repliegue del Estado y de la garantía de estos derechos con consecuencias desastrosas para la población y donde lo que hemos visto es que se han ido acrecentando, ¿verdad? a lo largo de estas décadas que se estableció el eslogan de los 30 años en el caso de las consignas acá de cambio, digamos, y de malestar donde se han acrecentado, como digo, las desigualdades y un fenómeno también de desintegración social importante en Chile eso pasó el domingo entonces estábamos en presencia de una constitución de un proyecto constitucional que a lo mejor no era ideal para, bueno, lo que queremos es un cambio profundo pero significaba un cambio con respecto a la constitución de Pinochet un cambio importante era hacer una constitución primero legítimamente democrática por primera vez y con representación de la sociedad chilena en toda su diversidad por primera vez en la historia es decir, que no era poco no era poco el cambio que se proponía para que entrar un poco en el análisis de los números nos gustaría que le cuentes a la audiencia porque para mí fue, es muy relevante la magnitud de la cantidad de nuevos votantes no fue ni un 5% ni un 10% sino que fue una cosa abrumadora no he hecho exactamente las cuentas pero creo que ronda el 30-35% de nuevos votantes bueno, el plebiscito del domingo sí, sí, cerca de 13 millones de votantes sobre el 80% y un incremento de varios millones 4 o 5 millones con respecto a las votaciones recientes que se estaban teniendo entonces eso altera completamente el padrón y tuvo relación con la decisión de que en este plebiscito por primera vez en mucho tiempo se regresara al voto obligatorio y eso también catapultó una reacción de votantes no habituales que tanto jóvenes como tercera edad sobre todo que producto de la pandemia además venía bajando su participación en procesos electorales y que ahora regresó y se hizo presente en las urnas también con una dosis importante de malestar por tener que hacerlo en algunos casos y también con el temor y con el sentimiento de rechazo al proceso que se fue inculcando a lo largo de más de un año por parte de las fuerzas que articularon el rechazo a la nueva constitución a partir de, digamos, cuestiones que podemos analizar respecto del discurso jurídico-político digamos que fueron hilvanando y también de los temores que fueron activando los dispositivos de la derecha principalmente y también de otra derecha que también estaba en función de defender el modelo teniendo en cuenta que en Chile no es solo la derecha la que defiende el modelo neoliberal Bueno, en la Argentina pasa lo mismo no solo la derecha clásica así que entendemos bien que haya otros sectores que apoyan el modelo neoliberal ¿Cómo se comportó la derecha clásica? la más dura, la más que se pinta la cara decimos en la Argentina en la campaña por las elecciones ¿Apareció en primera fila o le cedió un poco el lugar a otros actores más potables de la política chilena? Bueno, esta derecha es la que orquestó la que articuló la campaña del rechazo y es la que tiene en su mayoría la conexión orgánica con los intereses económicos que estaban en juego y que a su vez también financiaron y presionaron por distintas vías por distintos mecanismos la opción que a ellos les interesaba y esa derecha tuvo entre sus aciertos, digamos justamente ese, esconderse en la campaña haber generado un repliegue poniendo un manto de ciudadanía al rechazo a propósito del manejo de ciertos malestares sociales y también fue capaz de generar una estrategia muy integral que no por eso es menos sucia porque estamos hablando de la capacidad de conectarse o de conectar su relato, digamos con el malestar social que viene incubándose desde hace mucho tiempo en los sectores populares y al mismo tiempo generar presiones y manipulaciones de la coyuntura que estaba viviendo el país de los errores de gobierno estas mismas situaciones de cohecho que sabemos que se explotan también permanentemente de hacer campaña entregando cosas o beneficios prebendas y ayudas y también condicionándolas y atemorizando mucho a la población a la vez que también se elevaban los precios de manera artificial se intentaban generar distintos escenarios de polarización y de violencia a través de los conflictos digamos ya sean los conflictos ligados al tema de seguridad ligados al tema mapuche ligados al tema de la inmigración por poner un ejemplo se exacerbó mucho lo que pasa con el cartel de Aragua por decirlo que es un cartel de narcotráfico y de violencia y de narco internacional que viene de Colombia tengo entendido y que estaba justamente en esos días mostrándose como que con la nueva constitución y en particular el nuevo gobierno le abrían las puertas prácticamente cuando la verdad es que lo que se ha hecho es intentar frenar un fenómeno de desembarque digamos de estos grupos que viene por lo demás desde hace mucho antes y que tiene que ver con la apertura descontrolada que hizo de frontera el propio gobierno de Piñera otro elemento importante es que hicieron y fabricaron una asimilación además de esta estrategia integral donde avanzaban por todos lados y avanzaron permanentemente generaron una asimilación de el el plebiscito con el apoyo al gobierno o el rechazo al gobierno como que transformaron en gran parte la percepción de la opinión pública el dilema entre rechazar o no la continuidad de un gobierno aprovechando sus errores y explotando digamos el malestar que existe en este momento frente al gobierno y tanto en eso como en la exacerbación del clima de violencia como en una estrategia llena de mentiras también de fake news de manipulación de que le iban a quitar la vivienda propia a las familias por ejemplo por ejemplo manipulando mucho tergiversando mucho los alcances del texto y además desinformando a la población con el apoyo de los grandes medios los medios comerciales nacionales de comunicación que a lo largo de toda la campaña y de todo el año fueron calibrando con mucha ingeniería la manera de ir posicionando la agenda de preocupación y la agenda de temor de esa derecha y de esos sectores versus los avances que podían representar los artículos orientados a los derechos sociales además de tergiversarlos por supuesto como en el caso digamos ya vergonzoso de la vivienda que fue una de las medidas que levantaron ni siquiera los convencionales sino que el propio movimiento social a través de las iniciativas populares de normas que fue una de las etapas de construcción del texto donde los movimientos de allegados los movimientos que luchan por el derecho a la vivienda digna en Chile fueron los gestores de ese escrito y sin embargo vemos que ellos terminan logrando desnaturalizar esa propuesta centrarla en los intereses supuestamente particulares o no sé de qué tipo que podría haber tenido la convención además de un trabajo que hicieron fino durante todo un año de incubar el rechazo el rechazo lo construyeron no fue una improvisación no fue una estrategia exclusivamente de campaña fue un proceso muy estratégico que ellos vinieron trabajando desde que empezó este proceso y desde que perdieron el prelicito de entrada que fue donde el pueblo de Chile con porcentajes más bajos determinó que se escribiera una nueva constitución que fuera escrita en las condiciones en que se hizo pero ellos empezaron inmediatamente explotando los errores y distorsionando también el trabajo que estaba haciendo la convención constitucional con más de 150 integrantes para comprender un poco la audiencia ya de Buenos Aires ¿hay algún gran medio de comunicación progresista de izquierda o están todos monopolizados por la derecha dentro de los grandes medios de los que tienen una llegada masiva en Chile en todo Chile todo esto también yo creo que es importante analizarlo en esta perspectiva que estamos ahora abordando que es de a lo menos un año de trabajo de relojería de parte de la derecha existía un medio que venía teniendo un comportamiento existe pero que venía teniendo un comportamiento progresista entre los grandes medios la red destapando casos de investigación periodística importante con respecto a la corrupción y con respecto a los de Falco digamos de distintos actores del Estado desde carabineros pasando por la colusión empresarial llegando a la 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 colusión política empresarial con con los parlamentarios y senadores y y eso a través de programas que se yo como mentiras verdaderas tenían algunos algunos programas donde uno podía ver de manera más sistemática un un relato crítico hacia una institucionalidad en crisis pues bien eso a mitad de camino durante este este proceso fueron arrastrados a una situación de insustentabilidad que incluso con amenaza de quiebra teniendo audiencia y terminaron cerrando algunos de sus programas ese podría ser un caso donde se fueron bloqueando se fueron censurando producto del monopolio que tiene hoy día el capital privado sobre los medios de comunicación porque eso que yo menciono en realidad es un lunar dentro de una una un control absoluto que tiene el gran empresariado sobre los grandes medios de comunicación que son privados en Chile y en el caso del canal estatal que es el canal televisión nacional que este gobierno pudo haber tenido la posibilidad de generar ahí un cambio más estructural en su composición y en su orientación optó por no hacerlo el avisaje sigue siendo privado por ejemplo y sigue siendo de parte de esta misma cadena y consorcios empresariales que le hacen oposición y que se oponen a la ejecución incluso de su programa entonces el avisaje de la misma convención constitucional estaba en manos de esta de esta la difusión digamos de esta de estas cadenas entonces acá hay un monopolio de los medios que atenta directamente contra la posibilidad de que la comunicación se democratice y por eso es que los medios comunitarios en Chile que son los que se encargan digamos de más o menos lograr suplir o compensar esta situación vienen exigiendo una nueva ley de medios y respecto de eso obviamente no existe un análisis ni siquiera autocrítico ni es parte de la agenda de discusión en la responsabilidad que tienen los medios en la construcción de estados de opinión hoy día testiversados y que como sabemos en el caso de esta campaña contaron incluso aunque fuera última hora con pronunciamiento de tipo internacional sobre lo peligrosos que resultan para la democracia o para una democracia pretendida digamos el el hecho de que exista tanta impunidad y tanto descontrol en el falseamiento de la información en la desplazación en la mentira en el engaño por parte de una campaña electoral eso en Chile es una situación muy grave y es difícil de contrarrestar por parte de los medios comunitarios y por parte de las organizaciones sociales que por lo demás están muy debilitadas en nuestro país en este momento estamos viviendo un reflujo en ese sentido Javier ¿qué otros elementos pudieran haber influido estos no son pocos los que ya se han mencionado pero ¿qué otros elementos podrían haber influido en la votación abrumadora diría en los sectores populares por el rechazo y en las regiones donde el pueblo mapuche es mayoritario o de gran población de gran número ¿qué podría haber pasado también? Bueno dentro del análisis del esfuerzo de comprensión que estamos desafiados a emprender ahora porque aquí hubo un fenómeno distinto y que no fue tampoco calibrado pronosticado ni siquiera por las encuestas que manipulan y tendencia la información hay algunos aspectos que ya están claros digamos y podemos irlo estableciendo sobre esta derrota que han sufrido las fuerzas de cambio y los intereses populares en nuestro país primero señalaría una campaña del apruebo como tal que fue elitista que tuvo énfasis principalmente en los temas que le interesan más a las clases medias progresistas que al pueblo empobrecido que si bien dentro del texto tenía garantías fundamentales para poder salir de la precariedad y del abuso la campaña propiamente tal no generó esa línea de acción cuando tú pones el ejemplo de la vivienda digna de la vivienda adecuada y la manipulación burda y exitosa digamos que se hizo ese derecho bueno la contraparte es que no existió tampoco una campaña que pusiera en el centro efectivamente una mística asociada a ese derecho el origen del articulado las garantías que daban la comunicación interna que tiene el texto entre un artículo y otro para garantizar ese derecho y que en definitiva también la dimensión simbólica comunicacional estableciera certezas en torno a eso fue más bien un estarse defendiendo y un estar explicando sobre la base de tergiversaciones y como estamos en un contexto donde existe una desconfianza hacia todo lo institucional donde es más fácil el camino está más a mano el camino de rechazar de seguir rechazando que el camino de hacerse cargo digamos de compenetrarse y emprender una propuesta donde requiere una decisión compleja digamos generar un salto con la incertidumbre que eso encierra de decir salimos de un modelo injusto de abuso hacia algo que no conocemos hacia un camino de construcción de una sociedad distinta en alguna medida todo eso requería mucho más que estarse defendiendo de las tergiversaciones de los fake news y de los temas a la pinta y a la medida en que los presentaba una campaña de derecha que tenía iniciativa en ese sentido la campaña de la prueba tuvo menos iniciativa en ese sentido tuvo ese carácter más elitista y además no logró esta otra conformación de comandos más ligados a los movimientos sociales de la ciudadanía que es lo que se veía en la contraparte sino que más bien veíamos comandos que estaban conducidos en definitiva por figuras del parlamento por figuras del oficialismo de gobierno y eso también de alguna manera facilitaba hacer esta asociación incorrecta entre el texto constitucional y el gobierno saliente a su vez un gobierno tibio como otro factor un gobierno que digamos que le dio bastante le ha dado bastante la espalda a problemáticas populares en Chile en este periodo y que tampoco ha tenido la iniciativa ni la fuerza para salir al paso a los amables institucionales que hay para impulsar una agenda con mayor autonomía de los mismos intereses empresariales o de las amenazas de la derecha que permanentemente lo están llamando a tomar buena conducta digamos y dar credenciales de gobernabilidad y de integración de todos los sectores políticos estando en un escenario de crisis política y donde podemos decir digamos que no no vemos un interés suficiente de parte del gobierno actual de construir fuerza de construir protagonismo popular desde abajo que en realidad vive hacia el centro político y no crece hacia el mundo social y popular ahora todo esto está concatenado porque eso también esa actitud digamos más proactiva más audaz y más decidida de volcarse a conectarse con el pueblo llano con las organizaciones que luchan por sus demandas etcétera también está conectado digamos con un cierto temor a que eso no tenga piso porque no existe previamente constituido digamos un movimiento popular en Chile que está impulsando el proceso y que no lo vimos durante todo el diseño del proceso constitucional no estuvimos digamos no fuimos capaces de estar en las calles rodeando ese escenario convencional presionando el articulado o por lo menos la legitimidad de los puntos centrales y neurálgicos que se venían demandando entonces una convención que estuvo en ese sentido un poco sola hay un estado de reflujo de apatía también de gran parte de una inmensa porción del movimiento popular y eso se traduce en una fuerza también orgánica muy débil capaz de hacer campaña y por lo tanto muy inferior en su capacidad con respecto a la que tuvimos en el plebiscito de entrada si se quiere donde existía un momento todavía de mucha mayor solidez y unidad y articulación ahora todo esto es parte también de una estrategia que se vio atravesada por la manipulación hábil que hizo la derecha de la propia pandemia porque si el plebiscito el proceso constitucional y particularmente el plebiscito de salida hubiera tenido lugar en otro momento anterior de la situación país también podríamos haber tenido a lo mejor un resultado distinto este es un plebiscito que se vio postergado con el pretexto de la pandemia y que eso les permitió sacarlo del itinerario que podría haber tenido y que habría situado esta votación dentro del gobierno anterior de Sebastián Piñera y un plebiscito en ese contexto tal vez hubiera tenido una lógica un sentido común bastante distinto porque como digo se más allá de los errores del gobierno actual se asimiló se vinculó y se confundió con un proceso de ratificación o rechazo de la gestión de gobierno cualquiera que esté habría sido cargado con aquello y sobre todo el gobierno que era responsable de haber enfrentado de la manera brutal y prácticamente psicópata con que se enfrentó la revuelta social en Chile por parte del gobierno de Piñera y con el desempeño que tuvieron los órganos del Estado y los agentes del Estado en la violación a los derechos humanos particularmente entonces ese tipo de factores también fueron manejados de manera tal que llegamos a este momento con un Estado de reflujo de debilidad de un movimiento social que no es capaz de darle sustento a las indicaciones históricas que venía impulsando y que estaban reflejadas también en la coyuntura y por último decir que también hay un un fenómeno digamos de tipo cultural político que tenemos que dar cuenta de él de mejor manera que tiene que ver con el hecho digamos también innegable de que el pueblo chileno ha empobrecido sigue siendo y sigue teniendo un fuerte conservadurismo valórico también hay mucha falta de cultura política de tiempo para leer de estímulos para formarse falta de organización y condiciones para poder desarrollar experiencias de organización y de vida comunitaria y junto con los perjuicios los lastres de una vida de años domesticada en mucha medida por el neoliberalismo en todos nosotros hace que se genere una dificultad de de lectura de estos procesos e incluso de comprensión de ellos y esto sumado a la rapidez y la agilidad de ganar el quien vive de adelantarse de anticiparse que tuvo la derecha considerando estos factores también es parte del escenario lo que no significa de que sea en ningún caso los segmentos populares que que optaron por por rechazar la constitución que estén decididos a mantener las cosas como están y que ese malestar sea exclusivamente en contra del gobierno hay un malestar en contra de las injusticias sociales sigue estando ahí sigue estando el malestar la rabia la indignación frente al empobrecimiento y a las desigualdades y sigue siendo un un campo popular sufriente como resultado de la aplicación de las medidas neoliberales y y que eso se expresa en la precariedad del trabajo en la falta de apoyo del Estado en la privatización de sus derechos de la salud de la educación de sus condiciones de subsistencia y ese malestar en este momento se encauzó equivocadamente a mi modo de ver pero no significa de que esté resuelto por el hecho de que se haya impuesto esta alternativa coyuntural o sea aquí hemos tenido una derrota pero no es una derrota que podríamos catalogar de estratégica en ese sentido Javier Sandoval un informe amplio te agradecemos nos enriquecemos han enriquecido la audiencia de Radio Rebel y de Todos los Juegos te pedimos una síntesis final y un saludo para bueno para nuestro pueblo allá en Buenos Aires sí bueno decir que aquí hay muchas lecciones que tomar y una de ellas tiene que ver también con el rol que tienen que jugar las actorías políticas transformadoras en nuestro país desde el campo anticapitalista en particular yo como militante del partido de igualdad de una organización política que tiene su origen hace ya más de 10 años justamente en una coyuntura constituyente donde nacimos con la perspectiva de lograr y el objetivo de avanzar hacia una asamblea constituyente creo que ese vuelve a ser sigue siendo como lo están planteando también muchas organizaciones el derrotero por así decirlo estratégico o parte del derrotero estratégico que tiene al que nos llama la coyuntura en Chile seguimos en medio de una crisis política seguimos en medio de una crisis además económica que es internacional y donde los articuladores del rechazo que son las fuerzas conservadoras las fuerzas que siempre nos han engañado maltratado como pueblo no tienen una salida no tienen una respuesta tuvieron una reacción coyuntural exitosa pero no significa eso de que sean quienes vayan a lograr conducir este proceso hacia adelante también puede ser que si no aparece una alternativa por la izquierda terminen siendo ellos digamos los que gobiernan después y todo lo que se quiera pero la salida a la crisis estructural que vive Chile esa no es de fácil resolución y requiere cambios estructurales que vamos a ver si están dispuestos a ponerlos en la mesa para que tengan realmente una posibilidad de que Chile resuelva esta crisis histórica en la que está inmerso y de lo contrario esto va a continuar y va a tomar quizás que forma bueno ahí el desafío que tiene el campo de la izquierda el campo de las fuerzas anticapitalistas es primero articularse de mejor manera generar una alianza mucho más amplia avanzar en conformar un bloque popular anticapitalista que tenga presencia además tenga presencia en las organizaciones desde abajo para que desde ahí sí sea posible enfrentar a la ultraderecha en este nuevo ciclo político que se abre que es un cambio también donde hemos sufrido digamos una derrota electoral y también cultural pero donde los problemas estructurales siguen ahí por lo tanto está la oportunidad y el desafío de encarnar una salida que vemos que no va a ser por el el lado digamos de lo que hoy día es el oficialismo en nuestro país sino que tiene que emerger por la izquierda respecto de eso tiene por supuesto que ahí hay un desafío también a la capacidad política a la capacidad de la unidad a la inteligencia política y no es algo que esté dado ni que uno diga entonces voy a repetir mis mis categorías voy a repetir mis eslogans voy a repetir mi convocatoria porque en un momento como este eso tiene que ser reprocesado para poder resolver ese problema de comunicación y de llegada a sectores populares pero hay que unirse que formar un bloque que no se puede seguir en la dispersión en la atomización o segundo digamos tratando de depender de la iniciativa que pueda tener hoy día un gobierno que está volcado hacia el centro político y capturado digamos por los intereses empresariales respecto a eso es que esa es una pregunta y yo también la he estado haciendo y no 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 nos gusta digamos ponerla en la mesa que este error hemos cometido como izquierda anticapitalista en estos tres años que ya son tres años desde que se desató el escenario constituyente y que implican un tiempo importante para haber avanzado en la resolución de ese problema de fragmentación y de ausencia de alternativa política donde uno de los factores estuvo en el abstencionismo otro factor ha entrado en la ligación de los partidos y una serie de cuestiones que enrarecen una discusión fecunda y profunda sobre la unidad político-social que se requiere para enfrentar de manera articulada estos desafíos y bueno un abrazo muy grande y profundo también al pueblo argentino también se están viviendo allá sabemos problemas muy graves importantes y bueno siempre miramos con aliento las expresiones de pueblo movilizado y de respuesta social que se es capaz de generar desde la sociedad argentina la cual me tocó conocer en algún momento cuando los piqueteros estaban muy presentes bueno has enunciado todo un programa de acción política de los sectores populares de Chile nosotros desde el programa desde Argentina deseamos el mayor de los éxitos y bueno y seguir batallando por la transformación de la por el reemplazo de la constitución y otros triunfos populares como bueno que devuelve que no sé si devuelvan que le entreguen alguna vez al pueblo los mínimos derechos a la vida la felicidad todo lo que por lo que estamos siempre peleando Javier Sandoval ahora sí podemos decir miembro destacado le agrego yo porque acá nuestro amigo común me lo ha dicho del partido Igualdad y agradecemos muchísimo nuestro tu paso por nuestro programa y bueno ya nos encontraremos nos cruzaremos otra oportunidad y te mandamos un fuerte abrazo un fuerte abrazo también Daniel muchas gracias arriba Radio Rebelde y arriba las luchas de nuestro pueblo un fuerte abrazo 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 un fuerte abrazo